Nuevamente bienvenidos a su canal, Venezuela Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Brasil retira todos sus diplomáticos y funcionarios en Venezuela. El gobierno de Brasil ordenó el retiro de todos sus diplomáticos y funcionarios del servicio exterior en Venezuela, al tiempo que notificó al gobierno de Nicolás Maduro que retire a sus representantes en territorio brasileño, informaron este jueves fuentes de gobierno a la AFP. Se trata de un endurecimiento del enfrentamiento entre la gestión del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y el gobierno de Maduro, al cual califica de «dictadura». Todos los funcionarios del servicio exterior brasileño fueron retirados. No quedará nadie en toda Venezuela, indicó la fuente, luego de que se publicara este jueves en el diario oficial el retiro de cuatro diplomáticos y de una decena de funcionarios de su embajada y de sus consulados en Venezuela. Brasil forma parte de la cincuentena de países que consideran ilegítimo al gobierno de Maduro y reconocen al opositor Juan Guaidó como mandatario encargado. El gobierno brasileño también reconoce a la embajadora designada por Guaidó en Brasil, María Teresa Valandria. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil notificó el retiro de diplomáticos de la embajada y del consulado en Caracas, del consulado en Ciudad de Guayana y del viceconsulado en Santa Helena del Guairén, fronteriza con el estado brasileño de Roraima, según la decisión en el diario oficial. Entre los diplomáticos está el jefe de la embajada, Rodolfo Braga, y la cónsul general de Caracas, el samoreira Marcelino de Castro. La Cancillería brasileña también ordenó el retiro de 11 funcionarios de esas delegaciones, entre ellos seis de la embajada y consulado en la capital venezolana. La fuente no pudo detallar cuál sería la fecha de salida de los funcionarios brasileños, pero informaciones citadas por la prensa brasileña indican que el proceso de retirada de todo el personal culminaría en dos meses. La medida no implica que se cierre la embajada, señaló la fuente. Se calcula que unos 10.000 brasileños viven en territorio venezolano, donde dependen del Servicio Consular Brasileño para emisión de documentos de identidad. Aún está en consideración del gobierno brasileño el modo en que será prestada la asistencia a consultar, agregó la fuente. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, gracias por darle me gusta y compartir en sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!